¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Claire, para las personas que no me conozcan y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy yo me encuentro súper, hiper, mega feliz de estar otro día más con todos ustedes. Y pues sí amigos, el día de hoy les voy a mostrar cuatro aplicaciones para poder hacer avatars. Sí amigos, van a poder hacer sus avatars desde su celular. Este video lo decidí hacer porque yo voy a empezar a utilizar esa serie de avatars o emojis aquí en el canal. Y bueno, decidí adelantarme porque yo sé que ustedes me van a preguntar ¿cómo hiciste esto? ¿cómo hiciste lo otro? Entonces aquí tienen este video por adelantado. Aviso importante, anuncio importante. Antes de empezar con este video, quiero decirles o avisarles que desde hoy voy a empezar a subir videos casi uno por semana. Razón, motivo o circunstancia son por motivos personales, por motivos de trabajo. Entonces sí, hacer este tipo de videos lleva muchísimo, muchísimo tiempo, pero pues bueno, voy a intentar subir dos videos por semana. Cuando lo pueda, obviamente lo voy a hacer, pero cuando no, no lo voy a hacer. Y bueno, los videos se van a subir solamente los días jueves para que estén muy, pero muy al pendiente. Y ya si me queda tiempo, voy a subir también los videos los días lunes. Espero su comprensión y todo su apoyo en todos los videos. Ya somos 12 mil suscriptores, creo que ya somos más. Pero bueno, les agradezco muchísimo, los quiero muchísimo y ya. Bueno, vamos a empezar con este video. Como primera aplicación tenemos a Avatun. Aquí en pantalla les va a aparecer el nombre. Con esta aplicación vas a poder crear muchos avatars al mismo tiempo, de tu mamá, de tu tío, de tu primo, de tu hermano, de cualquier persona. Esta aplicación funciona a base de moneditas. Y bueno, te preguntarás ¿cómo consigo estas moneditas? Pues simplemente viendo anuncios y cumpliendo las misiones que te van a decir ahí en la propia aplicación. Y bueno, si hablamos de outfits, ropa, shorts, poleritas, abrigos, eso obviamente hay en la aplicación. Hay bastantes gratuitos, pero también hay otros que puedes comprar con las propias moneditas que vayas a ganar desde la aplicación. Y bueno, también la aplicación trae muchísimos stickers, GIF, que tú puedes descargar y enviárselos a más personas. Y bueno, esto sería todo por esta aplicación. Ahora vamos a ver un pequeño tutorial para que puedas aprender un poquito más sobre cómo poder manejar esta aplicación. Bueno amigos, como pueden ver en la pantalla, aquí yo les voy a mostrar algo súper, hiper, mega rápido de cada aplicación para que ustedes más o menos se vayan guiando para ver qué es lo que tiene, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no. Y bueno, si quieren un poquito más de información de cada aplicación, me lo pueden decir en los comentarios de este video para que haga algo como que más detallado. Y ya, como pueden ver aquí en la pantalla, aquí hay muchísimas cositas como para poder cambiarle el estilo al pelo, el color al pelo, como por ejemplo rosadito. También tenemos diferentes tipos de ojitos, ojitos con un guiñeo, sombras, maquillaje. Aquí hay muchísimas cositas sobre maquillaje, como por decir las sombritas, el rubor, las pestañas, el color del labio y mucho más. En realidad esta aplicación me gusta muchísimo a mí porque también igual puedes ponerte los lentecitos, algo que no puedes hacer en muchas aplicaciones. Y bueno, también puedes ponerte detalles mínimos que de repente no lo puedes hacer en otras aplicaciones. Ya si nos salimos y compramos o guardamos este avatar, nos vamos a ir aquí abajito en la sección donde está el cuerpecito, en donde básicamente aquí vamos a encontrar mayormente lo que son las ropas, outfits, zapatos, poleritas, pantalones, jeans y demás. Y ya como pueden ver en pantalla, aquí están los stickers que estos los puedes guardar y lo puedes utilizar tú. Esto ya lo puedes utilizar en un video o para cualquier otra situación y ya. Como según la aplicación tenemos a Bitmoji o Bitmoji, no sé cómo se diga. Amigos, esta aplicación creo que todo el mundo lo conoce, pero pues no está de más recomendarla en este video. Y bueno, en esta aplicación igual vas a poder encontrar muchísimos, muchísimos stickers. En serio, hay infinidad de esos stickers que puedes utilizarlo tú. Ya sea enviarlos por WhatsApp o utilizarlos aquí en este video como ahorita va a aparecer alguno. Hay a muchas personas que les gusta como que vestirse bien, vestirse con diferentes cositas. Sí amigos, en esta aplicación vas a poder encontrar muchísima ropa y además de que esa misma ropa que te estás poniendo la vas a poder cambiar al color que tú quieras. ¿Cómo funciona esta aplicación? Pues simplemente esta aplicación es gratuita. No vas a poder utilizar moneditas porque todo es gratis. Con esta aplicación todo iba bien hasta que yo quise cambiarme el pelo como que mitad negro y mitad rosado o rojo. Pero lastimosamente no hay esa opción de ponerlo de un lado negro y de otro lado otro color. Lo que sí hay es ponerlo como un degradado, o sea de arriba un color y de abajo otro color. Pero siempre hay un pero, esto lo puedes hacer con otra aplicación. O sea, lo que yo ahorita tengo en el pelo mitad y mitad lo puedes hacer con otra aplicación que ya más adelante te la voy a ir mostrando. Ahora estamos en Bitmoji o Bitmoji. Como puedes ver en pantalla tenemos muchísimos stickers que tú puedes utilizar y guardarlos y volver a utilizarlos. Estos obviamente tú los puedes descargar como una imagen para que esa imagen la puedas poner a tus videos, a tus miniaturas por si lo quieres. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la parte que más nos interesa que es la creación del avatar. Como puedes ver aquí tienes muchísimos estilos de pelos, degradados, como que rojo, lila, no sé, como que eso me gusta muchísimo. Pero también tienes muchísimos más estilos, como que algo muy corto, algo largo, colita arriba, no sé, hay muchísimos. Aquí por este lado también puedes escoger el tono de ojos o el color de ojos que tienes para poder presumirlo. Y bueno, básicamente esta aplicación se basa en crear tu avatar y poder utilizarlo en otras aplicaciones. Ya que esta no es como una red social, no lo es. No sé si bien en la parte de abajito tenemos como que pestañitas. Si uno le va a dar click, por ejemplo, a maquillaje te va a desplazar a muchas más opciones. Como por ejemplo, maquillaje para los cachetitos, sombras, labios y mucho más. Por la parte de los outfits, como puedes ver aquí en pantalla, tú puedes elegir el color que quieras. Por ejemplo, eliges una prenda y ahí arribita te va a aparecer como que varios colores. En donde básicamente eso es para que tú elijas o cambies el color a la prenda que vayas a utilizar. Para así poder tener muchísima, muchísima, muchísima ropa, ropa distinta, distintos colores y así. Y bueno, eso sería todo por esta aplicación. Como pueden ver, es súper, hiper, mega bonita. A mí me encanta muchísimo. La tercera aplicación está un poco complicadita, así que se las voy a poner aquí en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Esta aplicación me la recomendó una seguidora que subíntegra, también se las voy a poner en pantalla para que vayan y la sigan por si quieren. La tercera aplicación es un estilo más asiático, más coreano, no sé cómo decirlo. Pero sí, esta aplicación funciona a base de anuncios. O sea, tienes que mirar anuncios para que puedas utilizar varias cositas como estilos de pelo, ropa y demás. Debo decirles que esta aplicación es muy, pero muy sencilla. Tiene muy pocas cosas que tú puedes cambiar para que puedas hacer tu avatar. Y tu avatar te va a salir algo parecido a un muñequito o a una muñequita. Y bueno amigos, pasemos al tutorial de esta aplicación. Bueno, como pueden ver, esta es la tercera aplicación. Al lado izquierdo les va a aparecer todo el nombre que se llama Cutedoll o Cutdoll Girly Avatar. Como pueden ver es un poquito complicado el nombre, pero bueno, aquí abajito en la descripción les dejo los links para que vayan y descarguen estas aplicaciones por si les interesa. Y ya, como pueden ver en pantalla hay muchísimas cosas. Por el lado de arriba ustedes pueden elegir cualquier cosita que les interese personalizar a su avatar. Empezando desde el color de piel, el peinado, los ojitos, las pestañas, las cejas, etc. E inclusive puedes elegir y personalizar lo que vienen siendo los gestos. Pero bueno, aquí como puedes ver aquí uno le puede poner pestañitas súper 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 bonitas, que eso lo hace único a un avatar. La verdad es que se ve súper bien y a mí me gusta muchísimo. También puedes ponerte aritos, collarcitos, gafas o lentes. Y bueno, si ves bien ahí arribita te aparece más cositas o más accesorios, pero tiene el candadito. Eso quiere decir que eso no lo puedes utilizar a no ser de que tú veas un anuncio. La verdad es súper fácil, simplemente le das clic ahí y ya después te va a llevar al anuncio. Una vez de que termine el anuncio te vas a salir y ya vas a poder utilizar lo que elegiste. Así de fácil, así de sencillo. Como número 4 tenemos a Sepeto. Esta aplicación es muy pero muy extensa. Tiene muchísimas herramientas que puedes personalizar. Creo, creo, no estoy segura. Esta es la segunda aplicación más famosa a nivel mundial. Y bueno, esta app es como TikTok en donde tú puedes subir videitos bailando con tu avatar. Funciona a base de moneditas. Igual tienes que ver anuncios y cumplir misiones. No olvidaba decirles que también puedes probar tu suerte para que te puedas ganar muchísimas monedas o también muchísimos diamantes. Bueno amigos, como puedes ver, esta es la última aplicación que se llama Sepeto. Y como puedes ver aquí, ya para empezar le vamos a cambiar el color o el tipo de piel a nuestro avatar. También puedes poner como que el avatar como que muy chiquitito o muy alto. Como que enanito. Se ve súper tiernito eso. En realidad, como puedes ver en la pantallita, ahí te aparecen muchísimas cosas que puedes personalizar a tu avatar. Y ya, la verdad es que no quiero repartirles todo esto en un solo video. Porque la verdad es que siento que se van a aburrir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y créanme que eso es lo que yo menos quiero. Quiero que ustedes se entretengan con este video. Básicamente, esta aplicación es la misma que las otras aplicaciones. Y bueno, por si les interesa, recuerden que el link de descarga se los voy a dejar aquí abajito en la descripción de este video. Lo que más me gusta de esta aplicación es que tiene ropa, pero estilo como que Aesthetic, Tumblr, no sé. Hay muchísima ropa. Que la verdad es que a quién no le gustaría tener toda esta maravilla. Bueno amigos, les dejo hasta aquí este videito para que ustedes vayan y descubran más estas aplicaciones por si les interesa. Nos vemos en un próximo video. Bye. Y ya, eso sería todo amigos. Espero que realmente este video les haya gustado muchísimo. Si te gustó, por favor, no olvides darle un hermoso like y de suscribirte al canal que el botoncito rojo te va a aparecer por aquí abajito. Por si no me sigues en mis redes sociales, te va a aparecer aquí en pantalla para que vayas y me sigas. Comenta aquí abajito qué aplicación más te gustó o cuál de estas aplicaciones te sirvió muchísimo. Ok, eso fue todo por este video. Recuerda que la vida es un sueño y los sueños sí se pueden hacer realidad. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.